Chicos, es una barbaridad lo que nos hace Niantic, ¿eh? ¡Qué locura, qué locura! ¡Me encanta el Ultra Bonus Parte 3! Ya sabemos todo lo que se viene. ¡Tremendo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí para hablaros de la semana 3 del Ultra Bonus. Bueno, la semana 3 no, de la parte 3 del Ultra Bonus. Son dos semanas, así que lo vamos a disfrutar mucho, desde luego. Si os gusta Pokémon GO, lo vais a disfrutar, porque sorpresón. Podemos decir que la octava generación está aquí, Clau. Sí, sí. ¿Y qué pasó con la séptima? Se la comieron ahí, la séptima generación, porque bueno, llega antes la octava generación, la región de Galar. La tenemos aquí en Pokémon GO, qué bueno. Chicos, es una región que vivimos juntos, que jugamos aquel Pokémon Espada en el canal, que luego hicimos un bloque de Pokémon Espada. Ya no sé a cuál jugamos, chicos, pero jugamos alguno, ¿vale? El caso es que lo vamos a vivir ahora en Pokémon GO. Llegan muchas cosas que vamos a ver en el vídeo. Ya me estaba por adelantar, Clau. Sí, ya te estabas por adelantar, lo sé. Bueno, primero, ¿cuándo es el Ultra Bonus Parte 3? ¿Cuándo empieza? Pues el día 20 de agosto a las 10 de la mañana comenzará la tercera parte del Ultra Bonus y durará hasta el 31 de agosto, hasta las 8 de la tarde en vuestro horario local. Esas dos semanitas, ¿no? Las dos últimas semanas de agosto es cuando vamos a poder disfrutar todo este mega evento, llamémoslo así. Sí, ¿y qué nos trae este mega evento? Pokémons de la región de Galar de manera salvaje. ¿Cómo cuál es? Como Skwobet, que es la ardillita, por si no la conocéis. ¡Ey, debuta en Pokémon GO! También debuta Ulu, que es la ovejita. Bueno, también los vamos a poder evolucionar para conseguir a sus evoluciones, pero salvaje solo vamos a poder conseguir a ellos dos. Y luego también vamos a poder ver a Darumaka de Galar. ¡Ojo, salvaje! A Travish, que no tengo el Shiny, a ver si lo podemos conseguir en este evento. Y luego ya, si tenemos mucha, mucha suerte, vamos a poder encontrarnos con Falinks, que también es un nuevo Pokémon, nuevo registro, ¿no? También de octava generación. Sí, chicos, guay, ¿no? Las cosas nuevas. Yo no esperaba, chicos. Yo creo que Niantic se nos ríe un poco en el comunicado y dice Nadie nunca pudo esperar esto. Yo creo que esta vez tiene razón. Ahora bien... Quiero acertar, es que nadie creo que lo haya acertado que llegaran estos Pokémon, ¿no? Es que yo cuando lo vi pensaba que era trolleo de esas imágenes que hacen y me estaba riendo del troll. Era el día de los inocentes o el día de los bromistas, ¿no? Sí, hasta busqué cuándo era el día de los inocentes en Estados Unidos, porque no me lo creía, chicos. Pero bueno, ¿será que Niantic hace todo esto por toda la polémica que hay con lo que están quitando los bonos? Y dijeron, bueno, los bonos los tenemos que quitar como sea, así que vamos a desviar la atención. Desviamos la atención, que se hable de otra cosa, que se hable de un super evento. Y nosotros que lo agradecemos, ¿eh? Pero no nos olvidamos de lo otro, no. No nos olvidamos. Pero yo creo que, o sea, ya como que lo tienen muy pensado, ¿no? Desde hace tiempo que ya tienen todo pensado, creo yo. ¿Tú crees, Clau? Yo creo que sí, no sobre la marcha lo van a decidir, ¿no? Yo creo que ayer lo decidieron después de ver nuestro vídeo. No, tampoco para tanto, ¿vale? Pero yo creo que van así un poquito según las impresiones. Pero bien, chicos, lo vamos a disfrutar, ¿no? La semanita de antes hacemos huelga y luego ya lo disfrutamos con todo. Bueno, sí, está bien. Sí, para jugar este evento, ¿no? Porque trae más cosas. También vamos a tener nuevos shinies. Y cuatro. ¿Cuáles son esos nuevos shinies, Lili? Starfix de Galar, Clau. Sí, mola. Mola que sí. Starfix de Galar. En shiny. Shiny, madre mía. También Miau de Galar. Y me falta uno que no me acuerdo cuál es. Ahí está un poco, Clau. A ver. Ah, sí. Wisin. Wisin de Galar. Wisin de Galar en la RAI. Ahora sí vale la pena hacer esa RAI para intentar sacar ese shiny de Wisin, que tú ahí el pobre cuánto tiempo. Pobrecillo, sí. Mola, ¿eh, chicos? Mola mucho Pokémon para el PvP en esta región de Galar. Así que a darle con todo si os gusta el PvP y a ir a por esos shinies. ¿Cómo vamos a conseguir esos shinies, Clau? Bueno, pues vamos a verlo, porque hay algunos que los vamos a poder conseguir en huevos, otros en incursiones o en ambos, ¿vale? En los huevos de 7 kilómetros, que son los que nos dan nuestros amigos cuando abrimos sus regalos, vamos a poder conseguir eclosionar a Miau de Galar, que ya hemos dicho que es un nuevo shiny, bueno, que va a estar disponible. Bonita de Galar, Slowpoke de Galar, Farfetch'd de Galar, Sisagun de Galar, Darumaka y Stamfix de Galar. Guau, cuánto Pokémon y cuánto shiny por ahí. Y cuánto shiny, solo quedaría Slowpoke y Darumaka de Galar por liberar en shiny, ¿no? Sí, eso ya seguramente sea más adelante. Creo que me faltan todos en shiny, menos Sisagun, los demás me faltan todos, madre mía. Y chicos, no sé si lo dijimos antes, lo aclaramos muy bien, pero este ultra bonus va a estar diferenciado en dos semanas a la hora de hacer raid. Hay que diferenciar la primera semana de la segunda semana, porque en la primera semana vamos a tener raid especiales y en la segunda semana van a cambiar estas incursiones, ¿vale? ¿Qué tenemos en la primera semana, Clau? Bueno, pues como tú has dicho, vamos a tener Pokémon diferentes según la semana. La primera semana va a ser del 20 de agosto a las 10 de la mañana hasta el 26 de agosto a las 10 de la mañana en vuestro horario local. En las incursiones de nivel 1 vamos a poder combatir contra Slowpoke de Galar, Farfetch'd de Galar, Unoum en su forma U se mantiene, ¿vale? Vamos a poder seguir haciendo raid de Unoum y también Sisagun de Galar. Luego en las incursiones de nivel 3 tendremos a Wisin de Galar, a Lapras y a Phalanx y en las incursiones legendarias, Koopa ha invitado nada más y nada menos a un súper mega legendario. ¡Os estoy hablando de Zacian, chicos! ¡Vamos a tener a Zacian en Pokémon GO en su forma guerrero avezado! Sí, luego os hablaremos un poquito de Zacian porque tiene dos formas, ahora os lo contamos, ¿vale? Pero seguimos con esto porque es tremendo esto, esto sí que es la bomba que nadie esperaba. Sí, por cierto, va a tener hora legendaria, ¿no? Que será el 25 de agosto, ya sabéis, de 6 a 7 de la tarde en vuestro horario local. Así que increíble, no me esperaba para nada a este Pokémon tan bonito. ¡Una semana! Zacian es el que más me gusta de estos Zacian, es increíble. Una semana para hacerlo, chicos, ¿eh? Una semana para hacer este Pokémon de tipo Hada, ¿vale? Y la próxima semana no podía ser menos. Van a cambiar todas las raids también y tendremos evidentemente a su otra, a su contraparte. A Zamacenta, que es también chulísimo, ¿no? El Pokémon, así que nada, ¿qué os parece? Es que me parece, estoy en una nube, me parece increíble que Niantic haya metido a estos dos legendarios de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Es que se han saltado una generación, algo que me gusta, me encantan las sorpresas y eso fue algo muy, muy guay, chicos. Pero, ¿quiénes van a acompañar en las segundas semanas a Zamacenta? Bueno, pues en las incursiones de nivel 1 tendremos a Miao de Galar, a Pónita de Galar, a Unón Formaú y a Darumaka de Galar. Y en las de nivel 3 a Snorlax, Stamfix de Galar y Fallings. Eso es lo que hay, no está nada mal. Y Zamacenta también tendrá su hora legendaria el día 30 de agosto. Sí, la primera semana tendremos a Mega Bedril, que Niantic nos dice que nos va a ayudar mucho para ganar la Zacian. Y la segunda semana vamos a tener a Mega Pidgeot, que nos va a ayudar para ganar a Zamacenta, chicos. Eso es. Así que interesante. Bien, dicho esto, lo analizamos un poquito, Clau. Venga, sí, tengo muchas ganas. Sí, sí, sí. Bien, chicos. Zacian y Zamacenta, ambos comparten estadísticas en Pokémon GO, ¿vale? Evidentemente, a día de hoy todavía no sabemos los movimientos que van a tener. Tengo que deciros que Zamacenta es de tipo lucha y Zacian es de tipo hada. Hada, eso tenéis que saberlo, ¿vale? Zacian, en los juegos originales, yo no me acuerdo ahora de memoria, pero creo que no aprendía muchos movimientos de hada, ¿vale? Me suena Fuerza Lunar por ahí, me suena Carantoña también por ahí, pero no muchos movimientos más. ¿Qué estadísticas tienen, Clau? Bueno, pues como comparten estadísticas, ambos tienen 254 puntos de ataque, 236 puntos de defensa y 192 puntos de vida, que no está para nada mal. Luego, a nivel 40 subirían a los 3.829 puntos de poder de combate máximos, a los 4.329 a nivel 50 y a los 4.381 si nos ganamos su amistad a nivel 4, ¿no? Nivel 51. Y estas estadísticas que os estamos dando, chicos, son ya nerfeados estos legendarios, porque seguramente Niantic los va a nerfear, así que podemos considerar que son las estadísticas definitivas, ¿vale? Así que Samacenta, por otro lado, al ser de tipo lucha, tampoco es que aprenda, bueno, a Bocajarro, me suena que aprendí a Clau, no recuerdo ahora mismo qué movimiento le puede poner. Onda Certera, alguno de esos, ¿no? Sí, y algún otro que no está en Pokémon GO, pero que tampoco es demasiado bueno en los juegos originales, ¿vale? No sabemos los movimientos. Esto puede ser muy bueno o pueden ser chernias. Ay, no, por favor. Es que me gusta mucho Zacian, como para que no le pongan buenos movimientos de hada. Pero bueno, a ver, hemos dicho que tenían dos formas, ¿no? Sí. Tenemos, por un lado, la forma que os hemos dicho, Guerrero Avesado, que es la que va a salir en Pokémon GO, pero luego tienen otra forma, que es cuando ya o tienen la espada o tienen el escudo, ¿vale? Cuando Zacian tiene la espada, sería la forma espada suprema y gana el tipo acero. Correcto, Clau. Y luego Zamacenta, cuando tiene el escudo, pues también gana el tipo acero y sería la forma escudo supremo. Sí, y esas formas ya son tremendas, chicos, pero no se las espera de momento, ¿vale? Vamos a conformarnos con la forma base y ya está, ¿vale? Hay que registrarla y va a estar bien, chicos. Queda esperar qué movimientos le ponen. Y si queréis que analicemos bien en detalle a Zacian, a Zamacenta y a los nuevos Pokémon de la región de Galar que llegan a Pokémon GO, os pedimos un like. Venga, ¿un like solo? ¿Un like solo, Lio? Es que me apetece mucho hacer ese vídeo, ¿pero cuánto dices tú que pidamos? 10.000 likes, por lo menos, sí. Yo sé que se puede, así que 10.000 likes, chicos, y analizamos a los Pokés de Octava Gen. A darle, chicos, pero esto no acaba aquí porque todavía hay más cosas. De este Ultra Bonus Parte 3. Hay más cosas porque también vamos a tener investigaciones temporales. Niantic lo pone en plural, así que supongo que cada semana habrá una. Tendremos como mínimo dos, entiendo yo. También lo entiendo así, ¿no? Investigaciones temporales en la pestaña hoy que van a ser exclusivas del evento. Y si las completamos, pues Niantic nos dice que vamos a encontrarnos con Pokémon de la región de Galar. Pues con alguno de estos nuevos supongo que nos darán para registrarlos también, si no los podemos conseguir en incursiones o salvajes, ¿vale? Luego también, al girar las Poképaradas, vamos a poder conseguir tareas de investigación de campo, ¿vale? También exclusivas del evento que nos darán también encuentros, pues, con Squabet, Gulu o Phalanx, que son los nuevos Pokémon. Y también, si giramos las Poképaradas, podremos conseguir pegatinas exclusivas del evento. Las podremos comprar en la tienda. Y una última cosa, que es la ropita para el avatar, ¿no? Que vamos a tener de manera gratuita el uniforme de contrincante de gimnasio que usan los entrenadores Pokémon de la región de Galar. ¡Guay! No sé cuál es ahora mismo. No sabes cuál es, Clau. Estoy seguro que no, tampoco lo sé. No sé cuál es el traje ahora mismo, pero seguro que lo estáis viendo en pantalla. Dejadnos en los comentarios si os gusta o no, porque en la tienda vamos a poder comprar ahí, así que hay que gastar las Pokémonedas, el uniforme Dragón y el uniforme Siniestro. Que deben estar increíbles también, seguro, ¿eh? No a las Pokémonedas, ¿eh? No a las Pokémonedas, madridito, ni antica. Bueno, por lo menos nos dan un uniforme gratis, ¿no? Que va a estar disponible a partir del 20 de agosto a las 12 de la noche, horario español, ¿vale? Así que nada, me parece increíble todo. Y queremos saber qué os parece a vosotros todo esto, chicos. Tenéis los comentarios de abajo para dejarnos vuestra opinión de lo que pensáis, de qué está haciendo Niantic, si lo hizo a propósito o no. Dejarnos lo que pensáis en los comentarios de este vídeo. Nada más por hoy, ya sabéis, un buen like. Subimos ese análisis de los Pokémons de Galar muy, muy prontito al canal. ¿Qué tienes ahí, Clau? ¿Vas a hacer un sorteo? No, no voy a hacer un sorteo, no sé si se ve bien, pero tenemos aquí el jueguito de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Cuál os gusta más? ¿Pokémon Espada o Pokémon Escudo? Yo creo que le tiro más al escudo, Clau, ¿y tú? Yo más al Espada, que es así más de mi team, ¿no? ¿Team Mystic? Puede ser, puede ser, chicos. Ya sabéis, también dejarnos en los comentarios cuál os gusta más Isasian. Os amacenta nada más por hoy. Nos vemos muy, muy pronto. Con más. Este canal es para siempre y este nunca morirá. Mejores vídeos cada vez te encontrarás. Ya que juntos nos mantienes, seguiremos tú y yo. En el mundo no habrá uno mejor. A cumplir, vamos ya, este sueño, suscríbete.